Hoy seguimos con nuestra miniserie Un poco de historia, donde continuamos dando un breve paseo o repaso a la evolución del teatro en nuestras sociedades. Hoy nos toca hablar del teatro en la Roma clásica. El teatro para los romanos no fue lo mismo que para los griegos. Para los romanos, las representaciones eran los llamados ludi, que eran juegos, entretenimientos, diversiones, al igual que los espectáculos en el circo y en el anfideatro. Todos ellos siempre vinculados al tiempo de ocio, aunque casi siempre aparecen vinculados con alguna divinidad. Lo religioso y lo festivo en Roma se mezclan continuamente. Roma es una sociedad que gusta de todo tipo de manifestaciones colectivas. Los rituales del triunfo, de los generales victoriosos o los funerales de los grandes personajes. Y el teatro, por supuesto, no podía faltar, aunque no fuese un elemento constitutivo del alma romana como si lo fue el drama para la Grecia clásica. En Roma, el drama surge de la unión de elementos primitivos autóctonos ligados a fiestas de recolección agrícola, combinados con elementos etruscos y finalmente con la adopción de las formas del drama griego, cuando Roma entra en contacto directo con las ciudades de la Magna Grecia debido a las guerras púnicas. Pero para los romanos, el teatro será un simple medio e instrumento de diversión pensado para las masas y que, por cierto, será empleado con fines de mero entretenimiento de ocio para la plebe y como plataforma política de los ediles, para ganarse así el apoyo popular necesario para su elección como pretores en la carrera política de la República Romana. Para los romanos, el teatro jamás tuvo el carácter educador tan característico del teatro griego. Grecia utiliza el teatro para modelar y educar, mientras que Roma solo para divertir. Los antecedentes del teatro romano vienen de diferentes ramas. Una de ellas era los Carmina Triumpalia, que eran cantos satíricos y obscenos que se hacían en los desfiles donde se celebraba el triunfo de un general. También estaban los versos Fesenios, que eran versos de carácter burlesco en forma de diálogo, cantados en bodas o en fiestas de recolección de cosechas. Toman su nombre de la ciudad de Fesenio, donde los habitantes de esta ciudad etrusca acompañaban sus danzas con coplas cantadas de carácter picante, mordaz y en ocasiones también obscenos. Los actores escondían su personalidad bajo un disfraz que les permitía expresarse con mayor libertad. Otro de los antecedentes fueron las fábulas satelanas, provenientes de la ciudad osca de Atela y eran una especie de dramas improvisados con personajes fijos que se identificaban por medio de máscaras. ¿Serán las fábulas satelanas y los versos Fesenios las primeras manifestaciones, los primeros antecedentes de lo que siglos después se conocerá como la comedia del arte? Bueno, eso habrá que estudiarlo cuando lleguemos al siglo XVI. Y para eso todavía queda un ratito. Otro antecedente importante en lo que conoceremos como el teatro romano está en el 366 a.n. era, cuando se establecen en Roma los llamados Ludi Romani, que era una fiesta anual en la que, al parecer, había espectáculos de variedades, compuestos de canciones, danzas y breves cuadros escénicos sin conexión entre sí. A esto se le llamaba Saturae, o Ensalada, aludiendo a su carácter variado. Y, por supuesto, el influjo del teatro griego, que gracias al introducirse en la Magna Grecia, tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con su teatro distinguiendo entre tragedia y comedia. En Roma, el teatro no existió como institución cultural autónoma. La palabra teatrum, tomada del griego, significa para los romanos el edificio en el que se celebraban los espectáculos escénicos. Estos espectáculos, como al principio os contaba, constituían una parte de los juegos públicos celebrados en honor a los dioses, un elemento esencial de la identidad romana y de su cultura. Para los romanos, los días de celebración de los juegos se suspendía toda actividad profesional, comercial y pública, lo que facilitaba la asistencia de la población a los diversos actos programados. Los juegos no deben ser vistos solo como un fenómeno lúdico. Los rituales, celebrados a la vez ante dioses y hombres, representaban un espacio de comunicación social en el que se inscribían formas de relación del romano con el mundo. Integradas en ese ritual, las representaciones teatrales no eran simplemente una actividad artística, sino una expresión de la vida cívico-religiosa, y como tales, eran precedidas siempre de sacrificios rituales. Ese aspecto religioso permaneció siempre en mayor o menor medida, y es precisamente su relación con los cultos tradicionales romanos lo que va a impulsar a los primeros padres de la iglesia cristiana a condenar a los que asistían a espectáculos teatrales y circenses. En Sobre espectáculos, Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia, escribe que estos actos eran condenables no solo por verlos como ámbitos de corrupción moral, sino, sobre todo, por idolatrar a falsos dioses. Menudo era este. Los juegos comenzaban con una solemne procesión que abría las ceremonias. Durante los días de fiesta se alternaban actos de diverso género, juegos circenses, juegos gladiatorios, en el anfiteatro y espectáculos escénicos en el teatro, que se insertaron cronológicamente entre la procesión y las carreras en el circo. Contaban con representaciones teatrales de comedia, tragedia, mimo y pantomimo, una proporción que fue variando con el tiempo en función de los gustos del público. Había diversos juegos públicos oficiales. Los más relevantes eran los que se celebraban en honor de Júpiter, el dios supremo del panteón romano. Fue en la época de la República Romana donde más predominaron los espectáculos escénicos sobre los circenses. Junto a los juegos regulares existía la posibilidad de que se organizaran otros extraordinarios celebrados para señalar eventos particulares, como un éxito militar, la inauguración de un templo o el final de un desastre natural. También existían ocasionalmente juegos privados, pagados íntegramente por algún individuo con el deseo de impresionar al pueblo con su generosidad y así obtener popularidad. Durante el imperio se añadieron fiestas con motivo de los aniversarios de los emperadores, como siempre. De esta manera, el número de días dedicados anualmente a los juegos fue creciendo considerablemente y dentro de ellos, las jornadas dedicadas a las representaciones escénicas fueron perdiendo espacio frente a los espectáculos circenses y de los espectáculos de gladiadores. Del mismo modo que la religión estaba en Roma dirigida por la aristocracia, también el contenido y el desarrollo de los juegos estaban sometidos a su control. En consecuencia, todas las obras teatrales que eran representadas en público, basadas con frecuencia en los mismos mitos que formaban parte de las creencias religiosas o referidas a episodios históricos o supuestamente históricos que se remontaban al mismo origen de Roma, debían ser autorizadas por los magistrados que organizaban los juegos y, en última instancia, por el Senado. De ellos se encargaron durante la mayor parte del periodo republicano los ediles, si bien buena parte de la financiación corría a cargo de fondos públicos, era habitual que los ediles que estaban al comienzo de su carrera política añadieran dinero propio para asegurar la brillante de los juegos y agradar así a sus potenciales votantes en futuras elecciones. En el año 55 a.n. se construye el primer teatro permanente en Piedra de Roma. Hasta entonces, al ser el teatro un espectáculo efímero, el aparato escénico era pobre, un simple estrado consistente en una armazón de madera totalmente provisional y el público en pie en el interior de un terreno acotado. Más tarde se incluyó un graderío, también de madera y desmontable, con lo que todo el conjunto se derribaba al terminar la representación. Este primer edificio teatral permanente, el que se construyó en el 55 a.n. fue promovido por Pompeyo, cónsul de la República Romana. En general, tanto la construcción como el mantenimiento de los edificios teatrales en la Roma y en las provincias correspondía al Estado, aunque era frecuentemente que magistrados y particulares contribuyeran con sus propios medios. Desde el año 22 a.n. nuestra era, Augusto, primer emperador del Imperio Romano, encargó la organización de los juegos públicos a los pretores. Sin embargo, desde entonces, fueron por lo general los mismos emperadores los patrocinadores de unos juegos cuya celebración estaba cada vez más relacionada con la exaltación de su figura, más que otra cosa. Puesto que cada emperador se esforzaba por superar a sus antecesores, los costes en la organización de los juegos llegaron a ser inmensos. Los costes de los espectáculos escénicos se repartían fundamentalmente entre la adecuación de los edificios teatrales y la contratación de los actores. Los actores profesionales más conocidos como histriones, si os acordáis, en Grecia se les conocía como hipócritas, pues en Roma son los histriones, y estaban organizados en compañías poco numerosas. Por lo general, cuatro o cinco actores se repartían todos los papeles de una obra bajo la dirección de un patrono, o dominus. La mayoría tenían la condición jurídica de esclavos o libertos y procedían sobre todo del Mediterráneo Oriental, si bien también hay atestiguados actores occidentales, en particular de Italia. Recibían dinero por sus actuaciones, pero los salarios variaban sustancialmente en función de la fama de cada uno de ellos. Muchos, como hoy en día, y muchos debían vivir en el umbral de la mera supervivencia, como hoy en día. Las cosas, como veis, no han cambiado mucho. Al cabo del año, solo se celebraban unas pocas representaciones teatrales en cada ciudad, de modo que los actores debían complementar sus ingresos con otras actividades artísticas y mediante giras teatrales por diversas ciudades. ¿Os suena eso de algo? Pues a mí un montón. En general, los actores eran vistos como personajes vulgares y moralmente repudiables, hasta el punto de que fueron tratados por la ley romana como infames y su profesión como ignominiosa. Sin embargo, existieron notables excepciones. Se conocen, en época tardorrepublicana, actores como Rocio Galo y Claudio Sopo, que llegaron a ser famosos en su época, convertidos en estrellas capaces de reunir grandes fortunas y bien vistos, incluso entre los círculos aristocráticos. Durante la época del imperio, sobre todo durante el siglo II, los actores de mayor éxito fueron los pantomimos de la familia Cesari, quienes, al servicio del emperador, no solo actuaban en Roma, sino que realizaban giras por Italia y por las provincias occidentales del imperio. Y hasta aquí, la primera parte del teatro en la Roma clásica. Pero, para terminar, quisiera apuntar algo que me ha ido pinchando a medida que iba componiendo este capítulo, y es que me llama profundamente la atención que el teatro, para los romanos, es un arte al servicio del poder. Es un arte en el que el objetivo primordial es el entretenimiento. Ya no busca cuestionar o preguntar, como en la Grecia clásica, sino más bien controlar, a través de lo que hoy denominamos, poder blando. Y eso es algo que creo que resuena bastante con nuestra sociedad actual, donde a través de muchos distractores, millones, la verdad, dentro de las cuales el teatro no representa ni el 1% en la actualidad, nos van componiendo una realidad. Y no quiero decir con esto que todo es una conspiración ni nada de eso, sino más bien que hoy tenemos un bombardeo de información de todo tipo que no tenemos tiempo a procesar. Básicamente, tenemos tantas plataformas que ya no vemos en la Tierra. Lo del 1% me lo he inventado, no es un dato real, pero es la sensación, bueno, al menos la mía, de que hemos perdido toda influencia, por lo que ya no somos tan atractivos a la maquinaria del poder como antes. Las cosas, en el ámbito de la comunicación, han cambiado tanto que nuestro altavoz se pierde en esta aldea. Pero eso, en vez de ser una amenaza, puede ser una oportunidad para volver a esos espacios liminales donde siempre ha habitado el arte. Espacios para la investigación, para el estudio, la filosofía y reencontrarnos con el sentido con el que nace este arte. No sé si se me ha ido un poquito la olla, pero bueno, la idea es poder, a partir de la historia, crear puentes que nos conecten. Así que bueno, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy y esta vez sí os puedo decir con toda seguridad que habrá una segunda parte dedicada a los principales autores del teatro romano, ya que en este primer episodio lo he dedicado más al teatro y su contexto social. Hasta el próximo. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro. Y así más gente y así más gente